Con esta paz que siempre, siempre tú me das, hey, tú me das Oh, su gracia, y se espanía, no me estudiando y nada más Y si me dices que el amor me esperará, que la luz te dice que va a durar Y mi amor me lleve, oh, no te veré, tengo una ciudad Pero es que pronto volveré y me quedaré Con esta paz que siempre, siempre tú me das, hey, tú me das Y mi amor me lleve, oh, no te veré, oh, no te veré A tus brazos caeré, oh, no te veré, oh, no te veré Nuestro amor, ven a ser hoy Nuestro amor, ven a ser hoy ¿Veis acá, no te veré, no te veré, no te veré, no te veré Porque si todo, gracias, el señor Alan María, no te veré